hola hola mis queridos hoy les traigo otra mega producción muy recomendada llega a history una nueva serie de investigación que aborda en los enigmas más famosos de la historia y lo interesante poniendo hasta en cuestión todo lo que ya sabemos de ellos narrada y presentada por el reconocido actor nominado al oscar y ganador del emmy laurence pinchborn mi nombre es maritza arisa y bienvenidos crees que conoces la historia siglos de investigaciones esta puede ser el arma homicida décadas de búsquedas vas a confesar que eres dv cooper ahora todas las piezas encajarán grandes misterios de la historia por history channel esta superproducción se centra en los misterios icónicos que cautivaron a millones e impactaron culturalmente al mundo y proporcionará evidencia nueva incluidos documentos nunca antes publicados como diarios personales o evidencia de adn el titanic si recibió advertencias de icebergs porque no frenaron los increíbles descubrimientos dentro de grandes misterios de la historia te mantendrán atrapado te cuento algunos datos de los episodios que podrás encontrar durante casi 109 años una caja cubierta de polvo ha permanecido oculta en una mansión británica y puede contener evidencia para reescribir el más famoso naufragio de la historia esta caja contiene las notas personales del lord mercy el respetado jurista y político británico encargado de investigar el hundimiento del titanic en 1912 la caja contiene información sobre el viaje del titanic incluyendo anotaciones que prueban errores fatales realizados por el capitán y la tripulación por primera vez en la historia en la caja y su contenido salen a la luz dos semanas después del asesinato del presidente lincoln la historia registra que john actor cuyo papel más famoso fue asesinar el presidente abraham lincoln sufrió una herida de bala fatal mientras se resistía a su arresto hoy la familia de wood cree que esto no es cierto y que fingió su muerte se reunió con su esposa se casó nuevamente con un nombre falso y finalmente reveló su verdadera identidad en una serie de pistas los investigadores ahora tienen acceso a 60 cajas de materiales de la familia debut en la universidad de harvard certificados de matrimonio el testamento y otros extraños documentos que podrían hablar del misterio y por primera vez usar adn para probar o refutar que de wood escapó de su muerte con más de 7 mil horas investigando el misterio que incluye analizar pruebas entrevistar a testigos leer más de 20 mil páginas de archivos de casos del fbi y explorar ubicaciones importantes el experto en el caso de cooper cree que ha encontrado el verdadero lugar donde aterrizó cuando se lanzó en paracaídas de un avión comercial en 1971 el equipo viajará a partes del estado de washington que nunca han sido registradas para intentar esclarecer el único secuestro aéreo sin resolver en la historia de eeuu el gran estreno de esta megaproducción es el domingo 14 de marzo a las 22 40 horas colombia pero si además quieres repetirlo o hacer maratón de tus series favoritas en la de history play lo podrás hacer de igual manera en la descripción de la parte de abajo les dejo el link para que estén al tanto de los horarios en el que van a poder ver la serie igual en history no olviden estar al tanto y de aquí en adelante vas a poder ver los episodios los días sábados de igual manera en el enlace de la descripción te dejo toda la información si te ha gustado este vídeo no dudes en dejar tus comentarios aquí en la parte de abajo si tienes alguna sugerencia de algo que quisieras ver más adelante házmelo saber de igual manera me encanta leerlos y tener en cuenta sus opiniones cada semana nuevos recomendados en cine televisión teatro y hasta en música mi nombre es maritza arisa un besote para todos ustedes y nos vemos en un próximo vídeo